Hola, hola, hola mi gente chula, hermosa, preciosa. Este video es para promocionar a un nuevo miembro que ha llegado desde Brasil para apoyar al canal de Catarito Oficial. Los videos que hago no es solamente para que pasen a ver a Catarito Oficial y dar el apoyo. No señor, no señora, es para que pasen a la caja de descripción a buscar el enlace de nuestro nuevo miembro o en la caja de comentarios, ahí ustedes la van a encontrar siempre en su comentario, fijado, si es que ya comentaron. Ella tiene un video, tiene videos, perdón, en su espacio, muy bonitos. Pero antes, déjenme presentarla, ella es Claudinei Alves, tiene un bonito nombre, ¿verdad? Claudinei Alves, ella es nuestro nuevo miembro, viene desde Brasil. Los hermanos brasileños son apoyadores, así como los latinos. Así que vamos, por favor, a suscribirnos a su espacio de muestra, nuevo miembro de nuestra amiga. Y yo he preparado un pequeño videoclip que quiero que ustedes vean. Antes, yo les comento algo. Bueno, ella tiene un canal de contenido variado, donde van a encontrar recetas de cocina, van a encontrar tips, plantas, algunos videos de convivencia familiar. La verdad, está muy hermoso, de verdad que está muy bonito su canal. Así que, amigos, vamos a ver este pequeño videoclip y regresamos. Por favor, no te vayas a quedar terminal, porque voy a comentar algo que yo sé que a ti te va a interesar. Vamos a verlo y regresamos. Hola, pessoal. ¿Tú bien con ustedes? Espero que sí, espero que sí, hoy a gente va a traer aquí para vosotros una receita de un doce de cucu. Aquí en esta panela, aquí en esta panela a gente colocó 2 cucu, 700 gramos de açúcar. Y a gente planta, tá? Y, olha só, en un pie, nacen estas flores de esta manera. Y, una flor, una flor, solo con dos coros. Es una perfección, muy bonito, muy bonito. Mira aquí, mira esta otra, gente, muy linda. Mira, que cosa más linda. 500 gramos de base, de óleo de alecrim, que vamos a usar esta receita. Essencia Voy a usar Essencia de vanilla Puede ser cualquiera de su preferencia Y el açafrán, ok, pessoal Y yo voy a estar colocando Una colher de óleo de alecrim Una colher media Y mea, tá, de açafrán A gente va a colocar aquí, tá, y misturar Porque es una essencia muy perfumada Muy cheirosa, entonces no precisa colocar mucho, tá Vamos a colocar aquí, tá Vaciar la mezcla en moldes Y dejarlos hasta que el jabón Este perfectamente sólido Antes de sacarlo Este es un jabón suavizante Cicatrizante y tonificante Miren qué belleza Está increíble ¿Verdad? Cicatrizante y tonificante 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 ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Verdad que sí? Tiene un contenido variado. Muy bonito. Ahora les invito que elijan el video que ustedes quieran. Por favor, comenten acerca de lo que vieron en el video. Dejen su like y su comentario. Porque siempre invito a que dejen un comentario acerca del video. Cuando ustedes comentan acerca de lo que vieron en el video, están ayudando a darle rating a ese video. Vamos a hacer las cosas bien, amigos. Vamos a... algún día haré un video respecto a esto. Lo he querido hacer de hace mucho, pero por X y por Y no he podido. Si por azar de destino ella no les llegara a regresar la suscripción, ustedes me lo dicen a mí. Y yo siempre respondo por los miembros de mi canal. Porque quiero que sepan que yo no culpo a nadie de no regresar una suscripción. De verdad que no. Cuando yo, por ejemplo, me suscribo a un canal y no han regresado, pasa 3, 4, 5 días, una semana y dos semanas y no han regresado. Yo tomo capturas de donde me suscribí. Voy y checo en el video que yo dejé en el comentario. Ahí está mi comentario y ya está mi corazón. Eso significa que la persona no le di importancia a mi visita. ¿Ok? Entonces, es importante checar antes de reclamar porque a mí me han reclamado y me han dicho, Catarinita, ya fue su espacio hace unos días y no la he visto. Bueno, cuando ustedes hacen un comentario como el que ya en tu casita, ya me suscribí, bendiciones, muy bonito tu video. Y lo hace ustedes constantemente. YouTube lo toma como comentario spam y lo manda a la caja de comentarios spam. Cuando lo quita, cuando se lo lleva, lo quita obviamente de los comentarios de tu video. No lo vas a encontrar en los comentarios de tu video. Por lo tanto, no vas a poder regresar a la visita porque no está el comentario. No sabes qué pasó, no sabes quién fue, no sabes. Entonces, es importante hacer comentarios acerca de lo que ustedes vieron en el video. De verdad, tomen en cuenta esto. Yo respondo por Claudine Alves. Catarinita Oficial responde porque ella es miembro de mi canal y yo la estoy recomendando. Así que, por favor, denme esa confianza, pasen con ella, suscríbanse. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Dios me lo bendiga siempre. Hasta pronto, amigos.